Hola, ¿qué tal? Soy Roberto de Hosting Group y en este video te voy a explicar de la manera más sencilla posible qué cosa es un nombre de dominio en Internet. ¿Y qué es un nombre de dominio? Un nombre de dominio comúnmente llamado dominio, dominio web, dominio de Internet, es un nombre único y exclusivo que se utilizará para conocer a nuestra marca, ya sea personal o corporativa en Internet. Por ejemplo, nuestra empresa se llama Hosting Group, así que nuestro nombre de dominio es Hosting Group.com. Esa frasecita tal cual es el nombre de dominio. Los dominios se dividen en dos partes, el nombre como tal, que sería el Hosting Group en el ejemplo, y la extensión de dominio, que sería el .com, .net, .org, etc. Estas extensiones a su vez se dividen en dos, que son las extensiones globales o genéricas y las extensiones regionales o de país. Las extensiones globales son las típicas conocidas como el .com, .net, .org, etc. Y las regionales son las extensiones de cada país. Por ejemplo, si vives en Perú, es el .p, de Colombia el .co, de España el .es, de Italia el .i, etc. ¿Qué diferencia existe entre estos dos tipos de extensiones? Pues la verdad no existe ninguna diferencia. Técnicamente ambas son iguales. Todas las extensiones sirven para lo mismo. Ninguna tiene mayor ventaja que la otra, técnicamente hablando. Sin embargo, si vas a crear un negocio que va a atacar a un país determinado, por ejemplo, nuestro negocio que ataca a Perú, lo recomendable es que utilices una extensión de dominio de ese país, por ejemplo, el .p, porque tienes un pequeño plus, una pequeña ventaja de cara a posicionarte en Google, a que tu web posicione en Google, si utilizas un dominio con extensión de ese país versus un dominio genérico. Entonces, si tú vas a atacar Colombia, por ejemplo, con tu negocio, pues registra un dominio .com. Pero si tu negocio es internacional, vas a atacar a todos los países por igual, porque quizás vendes productos por Internet, quizás vendes un producto, ofreces servicios a cualquier persona de cualquier parte del mundo. En ese caso tienes que utilizar un dominio genérico, como por ejemplo el .com. Y en los dominios, el .com, el .net, el .org, en realidad significan algo. Los .com han sido designados para empresas, mientras que los .net, como bien dice su nombre, el net es red, son dominios designados para webs que van a tener relación con la tecnología. Los .org, por ejemplo, son dominios que están destinados para organizaciones sin fines de lucro, así con cada extensión de dominio. Pero al final tú puedes elegir la extensión que a ti se te dé la gana. Tú puedes elegir cualquier extensión, la que tú quieras, y no va a haber ningún problema. Simplemente es una sugerencia el que utilices un tipo de extensión de dominio u otro tipo de extensión de dominio. ¿Para qué sirven los nombres de dominio? Bueno, sirven principalmente para dos cosas. La primera es para que puedas acceder a tu sitio web de forma más amigable, y la segunda es para que puedas utilizar correos corporativos. La primera de poder acceder a tu sitio web de forma más amigable es porque los sitios web, que son al final un conjunto de archivos, están alojados en un servidor, en un servidor físico. Ese servidor, para poder acceder a ese servidor, tú lo haces a través de unos números llamados IPs. Y lógicamente, pues nosotros no podemos estar acortándonos los números de todos los servidores que existen en el mundo para poder acceder a una página web, porque simplemente es imposible, ¿no? Y para hacerlo más fácil, lo que se hace es utilizar estos nombres de dominio para que sea más amigable, más recordable el poder acceder a un sitio web. Entonces, ¿qué sucede? Que el nombre de dominio lo que hace es que crea una especie de acceso directo, por decirlo de alguna manera, hacia ese servidor, ¿no? Y en el tema de los correos corporativos se usan para que tengan los correos arroba, el nombre de tu empresa, punto com, punto p, punto net. Y por supuesto que ese tipo de correos transmiten más profesionalidad, más seriedad, más responsabilidad de tu negocio y a tus clientes es que si utilizaras un correo gratuito como gmail.com o hotmail.com. Recuerda que aunque no tengas un sitio web todavía, no tengas planes de crearlo ni utilizar correos corporativos, si ya tienes tu negocio, si ya tienes tu marca, lo ideal es que de todas formas registres tu nombre de dominio para que puedas asegurar tu marca en internet, porque de lo contrario, tu marca estará libre, cualquier persona lo podrá registrar y podrías tener, pues, ciertos problemas como que alguien te registre el dominio y se haga pasar por ti por una suplantación de identidad y puede luego estar engañando a tus clientes. Entonces, lo ideal es que por lo menos registres el dominio con el nombre de tu marca para que lo tengas a buen recaudo. Los precios de los dominios van a depender de si son dominios globales, genéricos o dominios regionales de un país. Normalmente los dominios regionales, los dominios de países suelen costar mucho más caros que los dominios genéricos. Por ejemplo, los dominios punto com suelen costar entre 12 y 14 dólares. El dominio punto p suele costar 110 soles, 120 soles, dependiendo de donde lo compro. Entonces, si te das cuenta, la diferencia es bastante grande. Entonces, si un dominio regional vale mucho más caro que un dominio global, ¿debería de comprar sí o sí global porque no quiero gastar tanto? No, la verdad es que no. Todo va a depender de tu negocio y va a depender del presupuesto que tengas. Lo ideal, como ya te comenté, es que elijas una extensión de dominio que va a ir acorde al objetivo que tú quieres conseguir. Si tú quieres atacar a un país determinado, lo ideal es que gastes ese poco más para registrar un dominio de ese país. Si tú quieres atacar a todos los países por igual, pues con un dominio genérico estaría bien, con un punto com, por ejemplo. Bien, ya sé qué cosa es un nombre de dominio. Yo sé que hay extensiones que son de dos tipos, regionales, genéricas y sé que existen muchas opciones respecto a las extensiones de dominio que puedo yo utilizar. Pero ahora, ¿cómo puedo revisar si el dominio que yo quiero utilizar está disponible? Nadie lo ha comprado para yo poder comprarlo. ¿Y cómo comprarlo? Te lo voy a explicar. Accese a acceder a esta URL que estás viendo aquí en pantalla, que es hostinggroup.com diagonal dominio y te va a cargar esta página que estás viendo. Vas a bajar un poquito acá y donde ahí vas a ver la franja blanca, ese rectángulo grande, que ahí se escribe tu nombre de dominio. Allí es donde tú vas a colocar el nombre de dominio que tú quieres elegir. De hecho, acá abajo están hasta los precios para que veas. Si te das cuenta, según la extensión, el precio varía. Ya te lo había comentado. Y voy a poner un nombre de ejemplo. Por ejemplo, industriaspatito.com. Por poner un nombre. Lo que vas a hacer ahora es darle clic en buscar dominio. En este botón azul que estás viendo aquí, le vas a dar buscar dominio. Y listo. Te va a arrojar esta pantalla. Y si te das cuenta, acá te dice felicidades, industriaspatito.com está disponible. Eso significa que ese nombre está libre. Nadie lo ha usado. Entonces, tú lo puedes registrar. Sin embargo, si te apareciera aquí otro nombre, otro mensaje, mejor dicho, diciéndote que el dominio está ocupado, lo que tendría que hacer es probar con otro dominio. Por ejemplo, yo voy a poner hostinggroup.com y le voy a dar buscar. Lo generalmente me va a decir que ya está registrado porque es mi dominio, el dominio de la empresa que ya lo tenemos hace años, ¿no? Entonces, está ocupado, lógicamente. Te dice, lo siento, hostinggroup ya está registrado. Cuando te apreces este mensaje, no te queda de otra más que pensar en un nombre alternativo. Ese dominio ya no lo puedes utilizar porque ya está ocupado por otra persona. Puedes decir, pero yo he revisado ayer y estaba libre, ahora ya no está. Quizás en ese lapso de ayer a hoy ya alguien lo registró. Recuerda que cualquier persona en cualquier parte del mundo lo puede registrar en cualquier momento. Entonces, si te pasa eso, lo que hay que hacer simplemente es buscar nombres alternativos. Por ejemplo, yo digo, hostinggroup no está libre. Puede ser hostinggroupsapp.com, por ejemplo. Me dice, bien, está libre. O en lugar de agregarle un nombre al dominio, lo que puedo hacer es cambiarle la extensión. No quiero un .com, sino que quiero un .net. Le doy a buscar. Y me dice, ok, está disponible. Bien. Entonces, así ya sabes tú si el dominio que vas a utilizar está disponible o no está disponible. Y ahora solamente te queda comprarlo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner aquí Industrias Patito, que es el dominio de ejemplo que había puesto. Buscar. Me dice que está disponible. Y le doy a continuar. Bien. Aquí te va a decir si vas a colocar nameserver, que son... Recuerda que te comenté que el dominio crea una especie de acceso directo con el servidor para que no tengas que acceder a la web por una IP, sino que directamente colocando ese dominio. Esa conexión, ese acceso directo se hace a través de estos nameserver o DNS, que lo que hacen es que tú colocas aquí los DNS del servidor, donde está tu web, para que el dominio sepa a qué servidor apuntar. ¿Sí? Estos datos de aquí, si tú vas a registrar el dominio solamente para tenerlo guardado, no necesitas poner nada, así que lo puedes dejar a los que están por defecto. Pero si tú ya tienes un servidor donde está tu página, o ya has contratado un servidor para alojar tu página, lo que tienes que hacer es preguntarle a tu proveedor cuáles son las DNS de ese servidor. Te va a decir, mira, es esta y esta. Y las colocas acá y listo. ¿Ok? Vamos a dar a continuar. Y acá simplemente tienes que llenar tus datos personales, ¿no? Y ya puedes realizar el pago. Es más, puedes realizar el pago en dólares, puedes cambiarlo a soles, puedes cambiarlo a euros, y te va a figurar acá el monto en la moneda que vayas a elegir. ¿Sí? Entonces, coloca tus datos personales, tu dirección, la contraseña y tal, eliges el método de pago, que si eres de Perú puedes pagar por el depósito de transparencia en el BSP, y clic en la siguiente pantalla te va a aparecer, en caso de que hayas elegido tarjeta, para que metas los datos de tu tarjeta y pagues, y se activa el dominio de forma automática. Y por supuesto, esto lo puedes hacer también con el proveedor de dominios que tú desees, ¿no? Yo te estoy dando un ejemplo con nuestra web, porque es la que conozco bastante bien, y te puedo explicar cómo son los pasos para realizar un pedido, ¿no? Entonces, esa es la manera que tú tienes para saber si tu dominio está disponible, y ya que veas que tu dominio está disponible, que lo puedas comprar, y no dejes pasar el tiempo, porque si no, puede venir otra persona y lo puede comprar antes que tú. Por cierto, si también quieres tener el servidor, el hosting para alojar tu web, recuerda que nosotros estamos dando ese servicio de hosting, y te damos gratis el nombre de dominio, así que ya no tendrías que comprarlo. Si solamente vas a comprar tu dominio y tenerlo ahí guardado, bien, cómpralo. Pero si también quieres tener el servidor, el hosting, se llama hosting, que te voy a dejar por aquí, en uno de estos dos lados, el link para que vayas al video donde te explico qué cosa es un hosting, para que puedas alojar tu página y tener tus correos corporativos, entonces te sugiero que no compres el dominio así, no lo compres solo, sino que compres el servicio de hosting o el correo corporativo que ya te damos gratis, el nombre de dominio, en este caso te damos un punto con gratis, para que si no tengas que hacer doble pago, de acuerdo con un solo pago, ya lo tienes. Si te ha gustado el video, te pido que por favor me lo hagas saber clicando en la manito para arriba, dándole me gusta, y suscríbete para seguir recibiendo más contenidos que ayuden a tu negocio a tener una presencia exitosa en internet.